¡Venga, coño! ¿Qué va con ti, pero me voy a tener a mi rabo? No, tienes que tener uno. ¡Vamos, Diego! Oye, ¿esto lo has hecho con niña de boja? No. ¿Esto es un bufón? ¿Y tú? ¿Estás hablando? ¿Y pasando por aquí? ¿Qué hay en Piura en esta? Allí no nos la pagamos. ¿Esto no son las mismas migas? No, son dos saltales. ¿Qué buena que son pasantes de la lumbre? No, son dos saltales diferentes. ¿Usted tiene, claro? ¿Y tu padre? Venga, venga, venga. ¿Cómo viene? No, verás, coño, mira, allá hay otro plato. Nos echamos afuera unos pocos y se acabó. ¿Dónde está el chico? ¿El pagardo lo ha matado, este? No. ¿A qué? Es más seguro. No. Es más seguro de estos chocos. Ese es el más seguro. ¿Se va a caer a la segura? Sí, sí, sí. ¿Dónde ha vuelto la amiga? No, señor. ¡Toma, hijo! ¡Cualco, hijo! ¡Eh, cacho! Joder, te he echado un trago para arriba y no lo quieres. ¡Choy, choy! ¡Chale! ¡Gracias!